Música Seguimos en nuestra casa acompañada de la profesora Duneidy Monsalve Háblame del collar que están viendo las chicas en su televisor Bueno mis amigas, eso es un cordón, un nudo que estamos realizando con esos cordones de algodón que se están llevando mucho ahorita y tiene unos detalles de esas piezas de orfebrería que los realizo yo misma y bueno yo le coloco en el centro también unas peditas de esas de su taz con un strass como para resaltar más esa pieza Excelente, muy 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 bonita y así poco a poco le vamos a ir mostrando toda la pieza porque aparte de tener los cursos para las personas que inician, cursos de perfeccionamiento para la que ya saben bastante de esto, también tiene el terminado, el producto totalmente terminado por si usted tiene una tiendita en algún lugar de Venezuela y desea surtirla para el Día del Amor y la Amistad está a tiempo, recuerde que los pedidos son con 15 días de anticipación y usted puede recibir esto o si simplemente ese día para la cena quiere lucir algo bien especial ya puede acercarse a la tienda de Ayunegui que se encuentra aquí en Nahuanagua en el edificio de la televisión en la planta baja y ahí puede encontrar lo que quiera o le solicita, ¿verdad? ya puede decirte, profesora Ayunegui, estas piedras con dorado para este vestido y tú se lo armas ahí mismo, espera un ratito y se lo armas claro, sí, nosotros también hacemos piezas por encargos también y también hacemos diseños únicos, que eso es muy importante hay personas en una ocasión como unos 15 años o un evento especial, una graduación, un matrimonio y quieren una pieza única, bueno, también se puede contactar con nosotros y con gusto nosotros lo podemos asesorar muy bien, la vemos trabajar, profesor ok, mi amor, entonces aquí vamos a ubicar, ¿verdad? yo aquí solamente realicé mi grapita si quieres dejar un ratito, ahí está, muestra bien ahí ok, aquí, listo ok la grapa, chicos, señor director, aquí al final realicé mi grapita, realicé cuatro gualticas corto y pulo ¿ves? eso lo he explicado yo en otros programas alisamos bien, es muy importante para introducir la piedrita voy a trabajar con una piedra plana ¿ves? pero nosotros podemos trabajar piedras de diferentes tamaños pueden ser redondas, grandes, pequeñas bueno, nosotros podemos jugar allí en casita ¿qué hacemos? vamos a ubicar la piedra justo encima de esa base que nosotros estamos realizando ¿ven? con el excedente lo ubico y fíjate que yo tengo que sujetar con precisión para que no se me mueva y esta grapita ¿verdad? me quede perfecta yo voy a realizar aquí cuatro vuelticas también pero primero voy a realizar dos y me voy hacia los lados ¿ven? me voy ahí con el hilo pueden ver hacia los lados para darle más precisión a la pieza ¿ven? podemos realizar dos vuelticas tres vuelticas ¿ves? para adornar aquí ok pueden ver visualizar lo que estamos realizando no es montar un hilo sobre el otro hay que tener mucho cuidado de que esa pieza quede bien trabajada eso es lo que yo trato Sonia de resaltar cuando nosotros estamos bueno tú sabes en los talleres de que la persona no solamente realice una pieza ¿no? y bueno realice una pieza sino que o sea que se lleve como una orientación de cómo se debería de trabajar mejor perfecto entonces fíjense aquí yo trabajé tres vuelticas y al final solamente realizo dos vueltas más ¿ves? y listo corto y pulo ¿pueden ver? y fíjense si me gustaría que enfocaran un poquito para que vean cómo deberían de tener los hilos ¿ves? totalmente liso era cerquita una grapita ¿ves? fíjate esto es muy importante no hay que montar el hilo sobre el otro solamente nosotros tenemos que sujetar digamos que tomar la distancia para que esa grapa quede plana que es como la que estamos realizando en estos momentos ¿ves? entonces fíjate como este paso es repetitivo Sonia yo lo traje un poco más adelantado y así me da tiempo de hacer otras piezas que trajimos en este momento claro porque hacemos siempre lo mismo ¿verdad? no es que vamos a hacer otras piezas Sergio vamos a hacer usted no le haga caso a Sergio lo importante es que esas personas adquieran el mayor conocimiento posible ¿ves? así es aquí déjelo porque no hace tejido fíjate hicimos la misma técnica una piedrita podemos jugar con todas esas piedritas que nosotros tenemos en casa de diferentes tamaños fíjate que aquí estoy trabajando con lluvia de oro con ágatas ¿ves? hay diferentes fíjate y no el hilo no está montado que es lo que yo quiero resaltar ¿ves? vamos a verlo a este punto fíjate ¿ves? entonces ¿a dónde lo voy a llevar? al mandril ¿ves? si nosotros no tenemos el mandril en casa simplemente nosotros buscamos una base tiene que ser firme para poder trabajar y que no se se nos doble y nos quede esa base redondita exacto la forma de la pulsera exacto aquí vamos a emparejar un poco y vamos sujetamos el hilo lo llevo más o menos a la altura ¿ves? unos 15 centímetros hacia abajo de todas maneras ustedes en casita lo pueden marcar entonces le doy la vuelta completa hasta la punta hasta la puntica pero no puede quedar ningún excedente sin moldear cuando yo lo suelto queda la ¿ves? ella toma la forma que yo deseo entonces ¿qué hacemos aquí al final? unimos vamos a cerrarla con una piedrita ¿ves? y con el restante del hilo número 20 colocamos aquí unimos esas dos bases y fijamos el hilo y vamos a realizar otra grapita dejando un excedente como de unos 20 centímetros trabajamos aquí dos vuelticas tres vuelticas aquí si damos unas cuantas vueltas porque necesitamos fijar bien el hilo y lo mismo hacemos en el otro extremo estos excedentes que están aquí que ustedes los pueden visualizar esos excedentes nosotros los cortamos porque necesitamos cubrir totalmente para no tomar el riesgo de que la pulsera se abra también podemos echarle antes de fijarlo completamente un toquecito de pega mis amigas mi recomendación sería ese mil la dejamos fijar y luego terminamos de montar la pieza aquí aquí por el factor de tiempo bueno yo lo estoy haciendo directamente pero ustedes en casita pueden realizar ese paso así fijamos completamente y fíjate que al final luego que yo realice el corte aquí yo sigo envolviendo unas tres vueltas más para evitar que el hilo pueda soltar ok perfecto dos vueltas más y cerramos muy bien perfecto vamos a colocar en pantalla entonces el número de teléfono de la profesora Juneide Monsalve recordándole que para comunicarse con ella deben esperar que termine su exposición aquí en el programa Nuestra Casa así que vamos a ver cuál es el número de teléfono de la profesora Juneide Monsalve para que usted lo pueda copiar de la pantalla al televisor con comodidad 0241-995-2454 con esta información hacemos un corte y volvemos rapidito y volvemos rapidito y volvemos rapidito y volvemos rapidito y volvemos a ver de teléfono